Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo daño colateral en Borderlands de Presequel. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hacer que un Eterno de la Legión Perdida mate a 3 de sus aliados. El mejor sitio para conseguirlo es en el costillar de Ticho. En la primera zona veremos un Eterno de la Legión Perdida al que tendremos que atacar para que se transforme en otro tipo de enemigo. Cuando se haya transformado atacaremos a sus amigos para quitarles vida y esperamos a que él los remate. ¡Me entrego a la Legión! ¡Estoy bien! ¡A la policía! ¡Debe acabar aquí! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡No me tienes bien y el resto de la inversiona! ¡Gracias! ¡Gracias!